Se terminó Que tal amigos de Okinaga Noticias En esta ocasión vamos a hacer un recorrido Por el centro histórico de nuestra ciudad Donde podremos ver algunas de las viejas construcciones Que aún conservan su fachada Como en aquellos años También aprovechamos para saludar a algunos de nuestros amigos Que nos siguen a través de Facebook La señorita Violeta Cano de Odessa, Texas Maribel Galinto de Kansas Abuel Márquez de Kermit Adolfo Rentería de Forest Acton La Violeta Carrillo de Odessa Altagracio Urias también de Odessa Linda Libbel también de Odessa Y por supuesto que saludos también a usted Por seguirnos a través de Facebook Y vamos a ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!